José, tu cuarta pelea consecutiva que ganás dentro del campo rentado, ¿cómo te sentiste dentro del ring? Sí, la verdad, dentro de todo yo me sentí bien, entre, o sea, salí como todo tranquilo, porque sabía que estuve mucho parado, o sea, no me podía arreglar tampoco, pero bueno, me sentí bastante cómodo dentro de todo. En un momento lograste conectar un golpe que lo mandaste a la lona, a tu rival, al chatamarqueño Tiroga. Sí, sí, la verdad que, o sea, trasté de buscarlo de antes, pero bueno, seguía en ese punto y bueno, así se iba. Sabemos que sos un peleador que te adaptás a tu contrincante, tenés un plan de pelea siempre, pero generalmente le buscás la vuelta a cómo pelea a tu rival, en este caso lo viste que podías llegar a conectarlo y terminarlo por la vida del cloroformo, pero bueno, no se dio... Sí, la verdad que, o sea, yo desde el primero comencé a buscarle la vuelta, a ver qué es lo que él cerraía, y vi la mano de él, cuál es la que se bajaba, y eso lo busqué, lo que iba, hasta que lo volví a encontrarlo con la derecha. Estuviste bastante tiempo parado, unos cuantos meses sin poder combatir, se podía leer ahí en las redes sociales, en tu Facebook personal, que estabas esperando esta vuelta a la actividad, y bueno, augura un muy buen año 2021 el que viene, con una victoria importantísima para tu carrera profesional en este cierre del 2020. ¿Cómo proyectaste el próximo año en cuanto a lo pugilístico? Si Dios quiere, el próximo año volvamos a vivir mejor que nunca, es la verdad, ya que estuvimos mucho tiempo parados, bueno, vamos a aprovechar el 2021 a full. ¿Cómo fueron estas sensaciones del regreso? Sí, la verdad, o sea, ya estaba muy ansioso, muy ansioso, la verdad, ya quería estar ahí arriba. Te sacaste las ganas y en muy buena forma. Sí, sí, y de muy buena forma, la verdad que conforme con lo que hice hoy. Nos comentaba recién Esteban que ya tenés proyectada para enero, ¿puede ser una pelea? Sí, creo que los primeros días de enero, ¿Tenés ni idea al rival? No, todavía no. No, todavía no tenemos contestado con qué rival vamos a pelear. ¿Y en qué lugar tampoco? En Buenos Aires, creo que va a ser. Bien, bien. Sí, más que se vuelve a ser en Buenos Aires. Ya están regresando para Necocheva, ¿verdad? No, no, estamos echando recién para el hotel. Ah, bien, bien, bien. Bueno, José, te damos muchísimas gracias por la comunicación, sabemos que hace un ratito terminaste de pelear, estarás seguramente cansado, un poco agotado, también algunos golpes por ahí, y, bueno, a descansar que merecido lo tenés y, bueno, nos veremos acá en Necocheva cuando regrese. Vale, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes por todo esto. Chao, José, gracias, felicitaciones. Chao, un abrazo. 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 Gracias.